Volvemos con la información del momento, una protesta que se está realizando en Cerrillos. Tú nos cuentas Max Flick, buenos días. Hola Max. Hola Karina, hola Roberto, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, recordarán que ayer les informábamos desde este mismo lugar acerca de un doble homicidio y una persona que terminó lesionada a producto de una balacera acá en el parque municipal Los Razones. Bueno, los vecinos están aburridos ya de esta situación, en la cual denuncian que hay constantes problemas con el suministro de energía eléctrica producto de que hay tomas que se cuelgan del alumbrado público y de sus generadores, lo que evidentemente genera situaciones de delincuencia porque quedan prácticamente oscuras en este lugar. Los vecinos se tomaron calle Los Razones en ambas direcciones. Nacho Guerra, nuestro camarógrafo, está mostrando en vivo esta situación en la cual los vecinos recurrieron a esta medida extrema en la cual piensan que de alguna forma pueden ser escuchados por la autoridad. Ayer estuvo la alcaldesa acá, que ha estado permanentemente con ellos tratando de dar algún tipo de solución, pero hay una mesa de negociación con la delegación presidencial que está parada. ¿Qué quieren ellos? Evidentemente que Enel de alguna forma pueda abastecer de energía eléctrica al campamento que está en este lugar para que ellos no sufran constantes incendios con los transformadores que volapsan producto de la alta energía que se consume. Hay cerca de 10.000 personas en el campamento que están colgadas a la energía eléctrica. Estamos con Richard, que es un vecino de acá, y que nos va a contar cuáles son las demandas hoy. Ustedes no van a dejar pasar el tránsito en ninguna dirección. Efectivamente, buenos días. Sí, no queremos dejar pasar nadie porque queremos demostrar al gobierno, al Estado de Chile, de que hoy día estamos sufriendo un inconveniente grave en nuestras vías. Usted nos decía que acá en Los Paraderos no hay luz, los asaltan cuando llegan. Efectivamente, tú puedes ver hoy día que ahí está todo oscuro. En todo el sector, si puede la cámara iluminar acá, en ese sector, enfocar que toda esta parte es un sector súper oscuro y está en peligro de la gente, los niños que tienen que salir a tomar locomoción, las mamás, la gente que trabaja. Entonces, al final, todo este sistema está todo oscuro. El problema es que tenemos que la gente en el campamento se cuelga acá porque no tienen abastecimiento. Y no solo es energía eléctrica, nos han dicho que es agua, también desmapa, rompen las cañerías. También corrompen las cañerías porque, bueno, ellos necesitan luz, necesitan agua, o sea, como todo ciudadano. Entonces, eso afecta a todo el alrededor, las tres vías, la de Oreste Plá, la vía de los parceleros. Usted me contaba que incluso ayer, cuando se produce esta balacera con estas dos personas muertas, ustedes estaban acá porque estaban exigiendo la reposición del suministro de energía eléctrica cuando escuchan los disparos y se tienen que ir a refugiar. Exacto, exactamente. Así, nosotros estábamos ayer esperando que llegara en él para dar la luz porque había más o menos 40, 50 casas sin energía eléctrica. Entonces, estábamos en ese instante afuera esperando que llegara en él y tratando de que la gente no se colgara. Y en ese momento hubo la balacera. Y ustedes tuvieron que salir arrancando, a esconderse a sus casas. Efectivamente, tuvimos que salir arrancando porque una bala loca no puede llegar a cualquiera. Max. Le agradecemos mucho a Richard y los invito, muchachos, Roberto, Karina. Sí, dime, Roberto. Sí, si nos puedes recordar brevemente, Max, ¿qué relación tiene el hecho de que no haya habido luz ahí en el sector con la balacera que ocurrió ayer? Mira, lo que pasa es que cuando se corta la luz, el parque, que es el parque municipal Los Razurís, prácticamente queda como una boca de lobo. ¿Y qué pasó ayer? Que distintas bandas aparentemente relacionadas con narcotráfico se enfrentan a disparos constantemente aprovechando esa situación de que prácticamente no hay ninguna fiscalización en el lugar y no hay luz. Pero los vecinos dicen que esa es solo una parte del problema porque aparte de las balaceras, que han habido otras anteriormente, también hay asaltos a los residentes en el paradero cuando llegan, en la noche, muy tarde, o cuando salen temprano a esta hora que todavía no hay luz natural. Entonces los vecinos dicen, necesitamos una solución pronta a este problema porque o si no, la delincuencia va a seguir creciendo en el sector, la toma probablemente va a seguir creciendo. Esa es una toma que ya prácticamente no se puede erradicar. Tiene 10.000 personas según el catastro que nos dijo ayer la alcaldesa de acá de la comuna de Cerrillos. Por lo tanto, es un problema para ellos sin solución. Entonces ellos ya aprendieron a convivir con la toma. ¿Qué quieren ellos? Que las distintas empresas que abastecen de suministros básicos acá, energía eléctrica, agua e incluso gas, puedan brindarles ese servicio a la toma porque para ellos es muy complejo que les rompan las cañerías para sacar agua y que les saquen energía eléctrica a través de empalmes irregulares en los costes. Entonces eso es lo que les complica, Karina. Sí, pero queda la sensación de que se suma a eso la falta de luminarias en el sector. O sea, al margen de eso ellos también dicen, por ejemplo, que el paradero tiene poca luminosidad, que el parque tampoco tiene las luminarias necesarias, ¿no? Es que eso pasa precisamente por los constantes cortes de luz. Mira, si Nacho nos muestra, Nacho Guerra que es nuestro camarógrafo, ustedes van a poder apreciar que hay un poste que está en el bandejón central que no tiene energía eléctrica. Entonces, por lo tanto, el parque queda sin ningún tipo de luz. Solamente hay luminaria pública en el sector que está hacia las tres villas que están en este sector. Entonces, producto de todos estos inconvenientes, ellos se han ido quedando sin la luminaria pública, que es muy importante para los vecinos porque evidentemente hay una situación de inseguridad cuando ellos salen a la calle de parte de personas que vienen a asaltarlos acá y otros que directamente comercializan droga en el sector. Entonces, ellos lo que piden ahora es una solución urgente para que esta toma que está acá, que queda justo a la orilla de la ruta 78, puedan tener el suministro legal de agua y también de energía eléctrica. Escuchemos lo que dijeron los vecinos ayer que también estuvieron acá junto a personal municipal y a la propia alcaldesa. Ya es habitual, la verdad, porque en las noches yo antes trabajaba de mañana y salía como las cinco y media más o menos y también andaba gente por acá o por abajo, por el peladero y ya es normal. Se escucharon disparos, sí. ¿Y cuántos disparos? En realidad... Yo escuché cinco o seis disparos. 12 de la noche, por ahí he pasado la medianoche, pasando en forma seguida ya. Desde que se tomaron este parque. ¿Cambió mucho? Totalmente, pero usted sabe, mire, usted ve cómo está, sacaron la reja. Ahora acá los vecinos no tienen luz. Se escucha música el día domingo, sabe que el día, el viernes, sábado, domingo, se escucha la música. ¿Hasta dónde yo vivo? Que yo vivo casi al final del pasaje de la villa. A mí no se me corta la luz en mi casa hasta ahora, pero va a llegar hasta allá, hasta el 16 de julio, más adentro también. Entonces, y esto no pasaba. Llegó la toma y empezaron los problemas. Y ese parque deberían de cerrarlo. O sea, Max, la luminaria está instalada. Lo que no tiene es energía por los constantes cortes que se producen en el lugar, ¿no? La luminaria está instalada, Karina. Hay luminaria pública en el Vandejón Central, pero ha sufrido daños producto de estos constantes cortes. Incluso el mismo día que se produjo el homicidio, que fue el día de ayer, en la madrugada, cerca de la medianoche, este homicidio se genera tras una pelea que comienza en la toma, donde mismo además se había producido un amague de incendio por la explosión de un transformador que había sido sobrecargado por el constante robo de luz en este sector. Entonces hay una serie de problemas para los vecinos que se traducen básicamente de la falta de luminaria pública asociada a los constantes cortes de luz y las fallas en los transformadores y en los generadores que se producen porque evidentemente están hechos para una cierta capacidad. Acá en esta villa nos comentaban que viven cerca de 20.000 personas, pero si a eso tú le sumas 10.000 personas más que están colgadas en un campamento, evidentemente no hay transformador de energía que aguante una carga como esa. Por eso lo que ellos piden es que a la toma se les regularice ese servicio y con eso ellos entienden que va a funcionar bien la luminaria pública, no van a tener más problemas de cortes de luz. Aquí hay personas que son dependientes, por ejemplo, de máquinas respiradoras y nos dicen que día por medio tienen cortes de 4 a 6 horas en el suministro de energía eléctrica. Entonces para ellos realmente es una situación compleja. Claro, Max, si nos puedes detallar bien en qué lugar estás, qué pasa con el tránsito, hasta qué hora pretenden estas personas quedarse ahí, porque me imagino que ya son las 7.10, mucha gente está saliendo de sus casas ahí en la comuna de Cerrillos y esto puede entorpecer mucho el tránsito. Y se ven aparentemente dos puntos de bloqueo, ¿no? Sí, el tránsito está cortado en ambas direcciones por calle Lorrazuri. Esto es en el parque Lorrazuri, en calle América Indígena con Lorrazuri. De hecho ya ha llegado personal de control de orden público, de carabineros que está al frente y probablemente en cualquier momento le va a solicitar a los vecinos, como lo hacen inicialmente, que depongan esta actitud de bloquear la pista en ambos sentidos. Y posteriormente a veces fuerzas, que eran antiguamente fuerzas especiales, que hoy es personal de control de orden público, procede a despejar con este chorro de lluvia que le llaman, que es un chorro que se dirige hacia el aire para no lesionar a ninguna persona, apagar las barricadas incendiaria y poder despejar la vía. Vamos a ver si hay más personas acá que nos quieran contar sus problemas, porque acá hay un problema real para los vecinos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Elizabeth Oliveros. Elizabeth, ustedes tienen muchos problemas por el tema del corte de la energía eléctrica, de ahí se derivan problemas de inseguridad y otros... Así es. Estamos con cortes de luz por la toma de al frente, entonces eso nos está afectando a todas las familias de acá de nosotros, aparte de la delincuencia, los asaltos, han matado gente, y no queremos, queremos vivir tranquilos. ¿Y van a seguir hasta qué hora? ¿Hasta que venga alguna autoridad? Eso queremos, queremos la alcaldesa, queremos la autoridad, queremos el gobierno para que nos solucione todos los problemas y vivamos tranquilos. Mira, la gente acá dice que no se va a mover, Roberto, en base a lo que tú habías preguntado. Sí, Karina, dime. Sí, ¿habrá alguien de los dirigentes de este grupo de vecinos que haya tomado contacto con las autoridades del municipio para saber también qué tipo de respuesta es la que entrega el municipio frente a esto? Porque aquí, evidentemente, hay una situación adicional por la que están sufriendo todas las consecuencias los vecinos que no tienen nada que ver con la toma. En el fondo, el sector es hoy día el que enfrenta esta oscuridad, que además en el invierno no beneficia nada porque oscurece más temprano, por lo tanto se necesitarían más horas de luz y es cuando menos tienen, ¿no? Mira, ayer estuvo la alcaldesa acá, de hecho nosotros conversamos con ella. Los vecinos saben que existe la presencia municipal acá con distintas medidas de seguridad, como son, por ejemplo, los vehículos. Hay vehículos de seguridad municipal que asisten acá, pero no pueden hacerlo constantemente porque también tienen que cubrir otros puntos. Ellos entienden que el tema, más que municipal, viene de un descuido del gobierno central a través de la delegación presidencial del Ministerio del Interior, que son los encargados de la seguridad en este sector, y la delegación de canalizar algunos proyectos que se han pedido acá. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo la alcaldesa el día de ayer cuando vino a apoyar acá a los vecinos que se sienten tremendamente abandonados con este problema que tienen, que es derivado de las tomas. Producto de los cortes de luz se produce la inseguridad. La falta de luz y agua en este lugar, como lo mencionaba antes, implica que las personas se cuelgan de manera irregular a los postes, al alumbrado público que está regular, y ahí tenemos problemas, tanto con la Oeste Plat como con los vecinos de acá de las Tres Villas, donde se generan también explosiones que pueden generar incendios. Por lo tanto, yo lo que pido es que el Estado pueda estar más presente, podamos minimizar este riesgo. Max, una consulta. ¿Qué probabilidad habría de que una empresa como Enel pueda otorgarle un suministro eléctrico formal a la toma? Hay un tema que básicamente es del uso del suelo y que eso nos planteaba ayer la alcaldesa. Eso antiguamente era un micro basural, por lo tanto ellos temen que las personas que se han instalado ahí puedan terminar sufriendo con el paso del tiempo algún tipo de intoxicación por los gases subterráneos que empiezan a emanar de ese lugar. Es un terreno que pertenece a varios privados, por lo tanto va a depender de lo que quieran hacer los privados. La alcaldesa tenía dentro de toda la hipótesis que finalmente lo que hacen los privados es dejar que se tomen estos terrenos para posteriormente vendérselos a un precio más alto al Estado que finalmente tiene que hacer el cambio de uso del suelo y habilitar ese sector para viviendas básicas. Pero como está depoblado hoy, es poco probable esa opción porque es muy poco probable que la gente que está en esa toma quiera abandonar ese lugar con sus casas ya construidas. Entonces, hay un problema para ellos que no tiene pronta solución. Los privados son los encargados ahí de evitar que se produzcan las tomas cerrando los terrenos. No lo han hecho. Ahí también ha habido una crítica de la alcaldesa. Algunas empresas que tienen esos terrenos y que definitivamente no se han preocupado de ellos. Por eso es que se termina produciendo esta toma, Roberto. Bueno, nos vamos a quedar muy atentos a lo que puede ocurrir con esta manifestación que están realizando los vecinos en Cerrillos, Max. Si es que hay alguna información adicional, nos avisas. O también si aparece Carabineros, que es otra de las posibilidades que se produce en este tipo de manifestaciones. Y retomamos inmediatamente el contacto. Muchas gracias. Gracias, Max.